¿Qué onda amigo? ¿Hiciste algo el finde? Eh, fue una jodita ilegal acá en el barrio, nomás tranqui ¿Y cómo estuvo? Bien clandestina, mi hermano ¿Terminó los tiros? Ah, no conté spoiler, pues Déjame contarte bien cómo fue Bueno, dale Eh, bueno, al principio se hicieron cagar los pibes, lo normal ¿Y había chicas? Sí, amigo, después se hicieron cagar las minas ¿Tan temprano? Pero había una que nunca la había visto por el barrio, che ¿Estaba buena? Tenía un tramontina, culiao, hermoso ¿Y te animaste a hablarle? Más vale, chango Le pregunté si tenía la antirrabica Eh, y después le dije que caiga más seguido a la plaza, que no sea hortiva, pues ¿La antirrabica? Después como que sentí un olor a hortiva ¿A hortiva? Y cayó la policía ¿La policía? Sí, amigo, ni cuenta, me di yo ¿Y qué pasó? Entraron y uno dijo ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué dijiste? Eh, alguien dijo queta ¿Qeta? Yo tengo la onda, amigo ¿Ah, sí? Sí, amigo, no sabe lo que pega Más fuerte que cachetada de padrato borracho ¿Y se suspendió al final? Eh, no Pero se lo llevaron a tu primo con su tóxica ¿A mi primo? Después no me acuerdo nada Creo que se me apagó el tele Ah, ¿te dormiste? Sí, culo La verdad, encima perdí mi celular No lo pude ni empeñar, boludo No, qué gil que sos Sí, amigo, después me fui a sentar en la esquina Sentado en la esquina Pensando que no fui tan gil ¿Y qué hiciste después? Me dormí en la esquina, culiao ¿En la esquina? Colgado por el mambo Que es un momento así ¿Y qué pasó después? Me dormí en la calle, culiao Y te fuiste a tu casa al final No, amigo Llegué a la vía Y me dormí de vuelta, culiao ¿En la vía? Recuerdo tus palabras que me decías ¿Qué noche la de anoche?